Se llama Francisco Lobatón y con los años se hizo periodista y todos lo conocemos como Paco Lobatón. Esta noche está aquí en plato con todos nosotros. Bienvenido, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿dónde estabas tú en el 72? ¿A qué te dedicabas? Pues trabajaba para estudiar, trabajaba de cartero, cartero contratado, por cierto, y estudiaba ciencias políticas en la facultad correspondiente de la Universidad Complutense. Bueno, ¿y cómo recuerdas tu encuentro? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Fue un flechazo? ¿Cómo fue? Bueno, no fue algo peor. Los indios disparan con flechas, pero la policía política del franquismo disparaba balas de verdad. Y, bueno, yo iba a una asamblea de profesores que iban a apoyar al movimiento estudiantil, del que yo era un militante muy activo, frente a las detenciones que había habido del gobierno de Carrero Blanco. Habían detenido a 20 estudiantes y había un boicot en marcha, un boicot de exámenes para responder. Eso. Yo fui elegido por mis compañeros para asistir a una asamblea de profesores y en la entrada se nos identificó, se descubrió que yo no era profesor y se me rechazó. Inmediatamente recibí una pistola, así. La recuerdo, recuerdo ese toque frío de... ¿Cuántos añitos tenías tú? 21. Hace exactamente 40 años. ¿Me impresionó? Me impresionó. Ese fue el encuentro. ¿En algún momento tuviste la sensación de que tu vida estaba peligrando? No, en ese momento yo me sentía realmente enviado por mis compañeros para cumplir una función que era importante, nuestro esfuerzo porque se conociera nuestra lucha, y me sentía con una fuerza especial, incluso tuve la inconsciencia, mirándolo retrospectivamente, ¿no?, de intentar zafarme de los que me detenían, pues braceé, debí lanzar alguna, incluso, patada, por todo lo cual luego fui acusado de desórdenes públicos y atentado a las fuerzas públicas. Te detienen y te llevan para adentro, que sea. Sí, me llevaron para adentro, dentro era, dentro de la facultad, la brigada político-social, la policía política del franquismo, tenía una dependencia, y ahí continuaron los golpes, me inmovilizaron, yo no recuerdo muy bien si me pusieron... Ah, o sea que ya dentro de la facultad tenían su pequeña comisaría allí. Sí, pequeña pero muy bien dotada. En casi todas las facultades donde había un movimiento estudiantil intenso, digamos, había esa historia. ¿Y ahí empezó ya un poquito la marcha, o qué? No, empezó desde el momento de la detención, que fue arriba, porque la facultad de política, por cierto, a muy pocos metros del actual Palacio de la Moncloa, pues estaba construida así, en escalera, ¿no? Y la asamblea iba a tener lugar en la planta superior, me llevaron abajo, que era donde estaba, por cierto, mi clase, y bueno, ahí fue donde empezaron los golpes fuertes, de Jesús González Pacheco, alias Billy el Niño, y también de otros policías. Pero él se hizo cargo, y luego fue él quien me acompañó, entre comillas, amablemente, hasta la Dirección General de Seguridad. ¿Te trasladaron? Me trasladaron. Allí, para ver qué pasaba allá. Sí, sí, si quieres explico lo de la amabilidad. ¿Lo de qué? Lo de la amabilidad con la que fui trasladado. Ah, bueno, claro, sí, sí, claro, de eso se trata hoy. Bueno, pues, ese sí fue un momento, porque el momento de la detención, yo digo, yo reaccioné como pude, yo supongo que fue algo instintivo, pero una vez que te meten en ese coche policial, que se conocía en aquella época como la lechera, las lecheras se conocían, seguramente por las leches que daban, claro, no porque repartieran la sustancia. En fin, el caso es que una vez metido ahí, sí que, hombre, te sobrecoge muchísimo, y más si el individuo que te acompaña detrás, al pasar por el Parque del Oeste, para quienes no conozcan Madrid, es un parque bastante amplio, y le decía al conductor, para, para, que a este lo vamos a liquidar aquí mismo. Eso parece, pues, una bravuconada simple, ¿no?, pero en aquellos tiempos... Ese era Billy el Niño. Ese era Billy el Niño. Y además, saca una porra, que era una porra extensible, me informó, amablemente también, de que era una porra que le habían regalado sus amigos nazis italianos, y con esa porra empezó a aplicarla sobre mi pecho, y me golpeó incesantemente hasta llegar a la Puerta del Sol, sede de la Dirección General de Seguridad. O sea, pensaba a los estros, le gustaba el trabajo al hombre. Le gustaba, se empleó, se empleó a fondo, y consiguió que, bueno, cuando yo llegué allí, pues se levantara un acta, porque, a pesar de que era la Dirección General de Seguridad de la Policía Franquista, había un protocolo, y en ese protocolo había que había un médico que levantaba un atestado, un atestado médico, y en ese atestado aparecieron lesiones que hicieron que Billy el Niño fuera convocado a un juicio. Algo, vamos, inaudito. A pesar de todo esto que estás contando, Paco, tú mismo has señalado que lo tuyo con Billy el Niño prácticamente no fue nada en comparación con lo que sufrieron, las torturas que llegaron a sufrir algunos estudiantes. ¿Conoces algún caso así de primera mano que digas esto fue una auténtica barbaridad? Sí, sí, realmente, bueno, yo sufrí golpe, fui golpeado, pero no llegué a sufrir tortura, y conozco casos de compañeros muy cercanos de mi propia facultad, por ejemplo, el de Miguel Ángel Gómez Álvarez, que fue detenido un poco después que yo, pero que también cayó en manos de Billy el Niño. Él estuvo detenido durante siete días, a él se le practicó, pues, la tortura en distintos formatos, que diríamos hoy. Uno de ellos, por ejemplo, tenerlo con las piernas colgando y golpearle sistemáticamente en la planta de los pies. Otro de ellos, la técnica conocida como la del pato, que era ponerlo de rodillas a cuatro patas, pero con las manos esposadas, y golpear en las nalgas, ¿eh? O bien, otro método también, conocido como el quirófano, que era inmovilizarlo y golpearle hasta prácticamente la asfixia. Mi amigo Miguel, a quien conocíamos como Gus, con quien ha hablado hoy mismo para poder contar con precisión todas estas cosas, tuvo que pasar luego un mes entero en la enfermería. Un mes entero. Me contaba como los médicos decían, no, no, ya puedes comenzar a andar. Él no pudo andar hasta un mes después y jamás ha olvidado eso. ¿Y su delito en qué había consistido exactamente? Estas culturas venían a cuento de qué. Claro, venían a cuento como el mío. Es decir, ¿en qué consistía nuestro delito? Éramos estudiantes que luchábamos porque hubiera libertades. Lo hacíamos desde la universidad, en colaboración, digamos, en confluencia con las luchas obreras. Pedíamos que se nos dejara manifestarnos. Nos manifestábamos. Por cierto, en las manifestaciones estudiantiles de entonces no había bolas de goma, había disparos de verdad. Hay que recordar, creo, todas esas cosas. Y si yo acudo hoy aquí es para hacer memoria a todos los que padecieron, no los golpes que yo padecí, sino tortura y algunos pagaron con su vida. Incluso años después, ¿no? El caso de Yolanda González ocurrió bastantes años después y terminó con la muerte de una estudiante. Era una estudiante que también pedía libertad. Bueno, hay que recordar que a Billy el Niño, por esa paliza que te propinó, le condenaron a un día sin empleo y sueldo, que hoy nos puede parecer poco, pero en ese momento era prácticamente un triunfo. Pero, ¿a ti a qué te condenaron? Ah, bueno, sí, está bien la comparación, porque era un hito que se condenaron policía. A mí me condenaron a cinco años, cinco años y medio, exactamente. Por asistir a una reunión. Bueno, ellos unían, por intentar asistir a una reunión, pero, por ejemplo, por los hechos que he narrado, me acusaban de atentado, por los desórdenes que se ocasionaron con mi detención, me acusaban de desórdenes públicos y luego me acusaban de asociación ilícita, etcétera, etcétera. Todo eso sumaba cinco años y medio que me llevaron a tomar la decisión, cuando pude, después de pasar por la cárcel de Carabanchel, de marchar fuera del país y de exiliarme. De marcharte a Londres a tomarte un relaxing cup of coffee y olvidar un poquito el rollo. No, no fui a Londres, fue a Ginebra y además fui un refugiado con carné del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero eso tampoco fue fácil porque para conseguir ese estatus había que estar muy quieto y ser muy buen chico y eso me supuso casi otra reclusión en un pequeño cuarto de la vieja ciudad de Ginebra. ¿Qué te parece que haya sido la justicia argentina la que haya empezado a actuar contra estos torturadores? Bueno, yo creo que el principio de la justicia universal es un buen principio, que la justicia debe hacerse, que no debe haber fronteras para la justicia, pero creo que sería bastante más saludable para nuestra democracia, para nuestra convivencia como ciudadanos que se resolvieran esas cosas aquí. Hacer memoria y tener una memoria de lo que pasó, yo creo que es la mejor manera de reconciliarnos con nuestra propia historia. Yo no he venido aquí a hacer un alegato de venganza ni creo que los compañeros y las víctimas de estos torturadores que han hecho todo el procedimiento que ahora ha terminado en un juzgado de Argentina lo hayan hecho con espíritu de venganza, lo han hecho para que haya justicia, aunque hayan pasado 40 años, para que se restablezca el sentido de la memoria y para que tengamos una democracia de verdad. Así es, porque además es que estas cosas, como no las enseñaron en el cole, la gente está muy despistada. Vete, va con fotos franco, no sabe quién es. Los ratos que habrá pasado Billy el niño viéndote a ti en quién sabe dónde diciendo, este hijo puta me va a buscar. Que no se van mal a la vista al hombre. Bueno, tú y sin que te has vengado por tu cuenta. Bueno, pues muchas gracias Paco por haber venido por estar con nosotros y habernos contado tu experiencia. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.